La danza contemporánea llegaría a Murcia, tarde, como todo, de la mano de dos personas principalmente. Onil Vizcaíno, con el ballet contemporáneo del Alba, y Margarita Amante, en Cartagena, con On-Off Danza y su propia escuela. Ellos serían los encargados de formar en los ochenta y principios de los noventa a la que sería la primera generación de bailarines contemporáneos en la región de Murcia. Nuestra forma de trabajar es muy sencilla, muy colaborativa, a través de mesas de trabajo. Cualquiera es libre de presentar cualquier propuesta de proyecto. La Junta Directiva analiza, evalúa un poquito si va en consonancia con los objetivos y con los valores que tenemos en la asociación. Y a partir de ahí se dota una mesa de trabajo y se empieza a funcionar. Si os interesa este proyecto, nosotros estamos conformados como Asociación de Profesionales de las Artes del Movimiento, Unión Danza Visible. Podéis buscarnos en las redes sociales como Unión Danza Visible. Ya tenemos también web en formación, en construcción. Poquito a poco iremos subiendo toda la información que vamos generando. Porque no vamos a ser un poquito realistas, el primer problema que se plantea en una familia es el tema económico. Vamos, independientemente, además del apoyo, es un poquito a ver cómo afronta la familia esa situación. Porque eso requiere un gasto, el que la niña se vaya a estudiar esto, a hacer esto. Eso es un gasto económico importante. En vuestro caso, en el apoyo familiar, ¿cómo lo tuviste, Inoelia, por ejemplo? A ver, en mi caso… Bueno, primero, mi madre estaba muy de acuerdo con que me fuera. Ya me apoyó en todo momento. Mi padre fue el que a lo mejor hizo más así. A lo mejor el tema económico fue, en parte, el decir… No sé si… Porque tú tenías clarísimo que tú, por ejemplo, carrera universitaria no querías estudiar. Pues a eso iba porque yo cuando… O sea, hice selectividad estando en quinto de profesional y yo tenía mi plaza en fisioterapia esperándome para terminar el profesional. No hice, bueno, ya que le queda un año que termine el profesional y se mete a la universidad a estudiar. O sea, eso sí, cuando me di cuenta que sí que quería bailar. Tarde, pero sí. No, no, tarde no. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene también que a veces alejarse de las cosas para poder valorarlas. Y entonces ahí yo, claro, ya viví un sueño, ¿no? Porque el hecho de poder bailar y estar cinco años en gira por teatro grande… Ahí aprendí muchísimo. Aprendí tanto que ya después dije… Voy a parar un poco. Que realmente la experiencia mía fue un escenario. Habilidades interpersonales. Vamos a ver las básicas, esto la sabemos todos, pero bueno, si alguien quiere indagar un poquito más. Resiliencia, la responsabilidad individual. Aquí viene lo de tú asume lo que tienes y hazte responsable ya de tus actos. En clase, donde sea, en tu vida, compromiso, motivación, curiosidad, autodisciplina y autorreflexión y la confianza en uno mismo. Esto sería fundamental recordarlo en el aula, en los años de estudio, pero también cuando estás como profesional. Hombre, la danza es una profesión que siempre va avanzando y se va evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, las generaciones obviamente son diferentes de cuando yo bailaba y las nuevas generaciones de ahora también son diferentes. En un estudiante, en un alumno, yo creo que la disciplina del alumno, la constancia, la dedicación plena, son actitudes y factores que son muy importantes para el desarrollo de un bailarín. Sin eso, si no hay dedicación y no hay una dedicación plena o no hay una disciplina, lo digo porque la danza, sobre todo en el proceso de la formación, es una profesión muy densa, que puede incluso aburrir, es mucho de repetición. Sí, es difícil. Sí, es difícil, es mucho de que tienes que motivarte. También ayuda mucho el profesor, en este caso, José Antonio, tú has sido uno de mis profesores, bueno, mi profesor, digamos, he estado con otros profesores, pero el que me ha preparado físicamente y profesionalmente para mi carrera ha sido él. No solo a nivel técnico, también a nivel personal. Y también es cómo el profesorado, cómo puede estimular al alumno con otros factores, digamos, de información relacionado con el tema que se está tocando, ya no solo en historia de la danza o de las cosas que hay actualmente o las compañías que tenemos ahora, a los coreógrafos, también a nivel musical, a nivel de ópera. Una anécdota también, yo me acuerdo que, José Antonio, tú nos ponías, me acuerdo que íbamos en coche a Alicante a hacer cursillos y nos ponía música, y yo me acuerdo que iba como fue en Santa Zomeño a veces, nos ponían música de ópera y teníamos que adivinar qué era y qué área era, qué es música clasica. ¿Mis piedras en el camino? Sí, sí, sí. Todo este tipo de cosas ayuda mucho al desarrollo correcto, artístico y técnico también, porque ya estás tocando otros valores, otros sectores, digamos, que están relacionados con el mundo de la danza. Y sí, en ese sentido, yo pienso que la disciplina es muy importante. Y el trabajo diario. La familia también, el apoyo del informe también es muy importante. Cuando no adivinabais qué fragmento era de ópera o qué área, luego yo os lo decía, ¿eh? Sí, pero al día siguiente era la misma película, entonces, claro, teníamos la presión allí. Que, claro, cuando eras pequeño estabas ahí, pero luego, con el tiempo, claro, te das cuenta de… Yo te conozco ópera ahora gracias a mis comienzos por la ópera, pues, en el coche. Así que un beso a todos y cuando vaya a Murcia, pues, ya para el verano, si se arreglan las cosas y ya nos vemos por ahí a todos. Gracias a ti. Un beso y gracias. Y a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.